En el informe central, no se pierdan las estrellas que están por invadir la ciudad. El ascenso en la marina del nombre de la segunda vicepresidenta provoca un nuevo escándalo en el gobierno. Esto es Primer Plan. El pasado domingo 21 se llevó a cabo el Censo Nacional, que tuvo como principal traba una orden de inamovilidad que muchos no cumplieron. Escolares y universitarios fueron voluntarios, pero también, sorprendentemente, miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas participaron como empadronadores a última hora. En el siguiente informe realizado por María José Fermi, Melissa Muñiz y Melissa Cosmópolis, veremos cómo se llevó a cabo el censo y cuáles fueron las precauciones de la población. El tan esperado censo llegó, pero no encantó. Entre críticas por la orden de inamovilidad y la desorganización del INEI, el domingo 21 de octubre se llevó a cabo el Censo Nacional de Población y Vivienda 2007. Los primeros resultados se sabrán en mayo del 2008, y los definitivos serán publicados los primeros días de julio del mismo año. El sábado por la noche, un día antes del empadronamiento, la población limeña se preparaba para pasar todo el domingo en sus casas. Hablando algo de víveres a última hora, lamentablemente, por eso la cantidad de gente en los supermercados, y esperar que lleguen temprano por la casa, no estar tranquilos ahí en familia reunidos en la casa. La mañana del 21 las calles estaban vacías. A pesar de las críticas en su contra, la orden de inamovilidad que impedía el libre tránsito desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde fue acatada. El Perú lucía una pasible tranquilidad, mientras los aproximadamente 590.000 funcionarios censales recorrían las viviendas empadronando familia tras familia. Los turistas paseaban sin encontrar ningún local comercial abierto. Miembros de la Policía Nacional circulaban por las calles, vigilando que toda la población se encontrara dentro de sus casas. Se ha comunicado a las personas que han estado deambulando por diferentes lugares que tiene que ser más responsable de lo que tiene que hacer. Para las 6 de la tarde, hora en que terminó la orden de inamovilidad, las calles se fueron llenando al igual que los locales comerciales. Sin embargo, el censo no fue del todo exitoso. El INEI ha recibido duras críticas por la desorganización vista el domingo. Cientos de ciudadanos se han quejado, ya que esperaron todo el domingo y sus casas no fueron censadas. Además, la poca capacitación que se les dio a los empadronadores se vio demostrada cuando muchos de ellos se salteaban algunas preguntas de la cédula o las hacían de manera incorrecta. Pero los problemas no terminan aquí. Un gran número de empadronadores aseguran que no recibieron los 10 soles que prometió el INEI como pago por los servicios prestados. ¿Cuántas personas han quedado fuera del censo? ¿Qué tan confiables son las cifras que arrojará? Las críticas que se vienen dando en contra del mismo cuestionan su credibilidad y su exactitud. La encuesta post-censal que se llevará a cabo durante la primera quincena de noviembre determinará el nivel de confianza del proceso. Se espera que esta encuesta la realice una empresa privada para que así se garantice la validez de la información obtenida el domingo 21. La credibilidad del censo está en suspenso. En primer plano, María José Fermi. ¿Aquellos que no llegaron a ser censados pueden llamar a la línea telefónica creada por el INEI para que un empleador sea enviado a su domicilio a empadronarlo? Lamentablemente, durante el censo, en Juliaca, dos sujetos identificados como Ubaldo y Fidel Rojas Rojas intentaron violar a una joven cuando cumplía su labor de empadronadora voluntaria. Edith Cancapa Mamani era la encargada de censar varias cuadras del barrio de San Ramón en Juliaca, quien al ingresar a la vivienda sufrió el intento de violación, pero los gritos de la muchacha alertaron a los vecinos de la zona que sacudieron a la vivienda y lograron impedir la violación. Los sujetos fueron llevados inmediatamente a la comisaría más cercana. Regresando a Lima, buenas noticias para los conductores. Se acaba de habilitar una nueva planta de revisiones técnicas de cuatro líneas a la altura del kilómetro 6 y medio de la vía de habitamiento a pocos pasos del puente Huánuco en Circunvalación. La planta funcionará a horario completo, de 7 de la mañana a 7 de la noche, y atenderá cualquier automóvil que desee someterse a la revisión sin esperar al mes que le corresponde por número de placa. Además, contará con la particularidad de atender por citas telefónicas y no por orden de llegada. Para sacar su cita, puede llamar a los números 9420-6290 o al 9827-5728, donde se le asignará un turno de 15 minutos para la revisión con una tolerancia máxima de 5 minutos. Con respecto a la prórroga en las revisiones de vehículos con número final de placa 7, el plazo extra para pasar por las pruebas técnicas será hasta el 31 de octubre. Luego de dicha fecha, se realizarán operativos de fiscalización para enviar a los vehículos no revisados al depósito. Ahora tenemos a Pedro Culico con más noticias de la plataforma. Adelante, Pedro. Buenos días, José Arturo y Pilar. Lima está de fiesta. Anoche en la Plaza de Armas inició la Gran Semana de Lima con un concierto de la cantante folclórica Dina Paukar y un espectáculo de luces y fuegos artificiales denominado Lima, Ciudad de Luces. El alcalde de Lima, Luis Castañeda, presidió la ceremonia de inauguración del evento que este año espera congregar a más de 2 millones de personas. Como en años anteriores, la tercera edición de este evento será gratuita gracias al apoyo de la empresa privada. En tanto, hoy a las 10 de la mañana se llevará a cabo el espectáculo Lima, Ciudad de Fantasía a cargo del actor Giovanni Cixia. El evento pretende fomentar la lectura en los limeños. Esto es todo en la plataforma de noticias aquí en Exteriores. Regresamos con ustedes. Gracias, Pedro. En otras noticias, un bus interprovincial de la empresa de transporte Canarios chocó contra una gran roca en el kilómetro 58 en la localidad de Huaricolca, Tarma. Según testigos, el accidente sucedió cuando el chofer José Cajacuri Torrejón perdió el control del vehículo en una curva cerrada. El bus estaba repleto de pasajeros. La mayoría eran profesores que se dirigían de Huancayo a Tarma para cumplir con sus labores profesionales. Los 31 heridos graves fueron trasladados al hospital más cercano. Además, en Barranca, cinco personas robaron las pertenencias de los pasajeros del bus interprovincial Eric El Rojo que se dirigía de Chiclayo a Lima. Los asaltantes abandonaron el bus a la altura de Pativilca. El capitán de la policía, Jover Sánchez Vázquez, quien estaba viajando de civil, avisó rápidamente a la patrulla de carreteras. Luego del robo, los sujetos se escondieron en unos cañaverales. Los pasajeros intentaron agredirlos al ser capturados por la policía de carreteras. Los delincuentes integraban una banda conformada por cinco personas lideradas por una mujer. Los pasajeros lograron recuperar sus pertenencias. A continuación, tenemos el resumen de las noticias más resaltantes durante la semana dentro de nuestro país. Pasaremos a una breve pausa comercial, pero regresamos con mucho más aquí en primer plano.